Rafa Pérez canta Vallenato, se llama esto y suena más o menos así como... ¡Qué truco de mi! ¡Oye, milagro, mi amigo! ¡Duro! Más fuerte Siempre que me mira canto incontento Porque cada beso es tuyo Siento que se va llevando la mitad de mi vida Mi amor te siento tan guía Que hasta el roce de tu piel me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo Que te quiera tanto Quieres mi reina bonita Te quiero con todas las fuerzas del corazón ¡Duro! ¿Qué te quiera tanto? Esto te quiero que cuando está me estoy feliz Y que me haces sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y te haré contento Y sigo contento Siempre, siempre, siempre que tú no estás ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos quiero mucho! ¡Chao!